Hola, soy Patricia y soy profesora de Bullders. Paso, 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 derecha pisa, pasada larga, cambre. ¿Cómo te introduciste en el mundo del pool dance? Yo me fui a vivir a Estados Unidos, a Los Ángeles, y allí compartí piso con una chica que se dedicaba a esto. Me admiró un montón toda su fuerza y toda su estrategia y así me enganché. Volví a España, yo quería seguir practicando este deporte y me encontré con el handicap que no había ningún sitio donde yo poder realizar este deporte. Me dio mucha rabia y entonces decidí montar mi propia escuela. ¿Y qué es lo que te gusta tanto del pool dance? La estrategia, lo que es el trabajo de fuerza, flexibilidad y dominio con tu propio cuerpo en una barra vertical. Es increíble. Nos, ven que te voy a enseñar el primer paso que se aprende en la barra, se llama el bombero. Vas a coger tu mano derecha arriba, entonces tu mano izquierda va a coger la barra, más o menos a la altura del pecho, vas a levantar tu pierna izquierda, entonces esta pierna va a buscar la barra y en ese momento vas a soltar los dos pies y vas a hacer un giro. Trabajo acrobático vertical, vinculado con la esencia del baile. Hoy en día tengo que explicar lo que es el pool dance porque todavía hay un mal concepto de lo que es este deporte. Esto nació en los clubs donde hacían striptease, donde estaban las showgirls y a partir de entonces empezaron a hacer todo esto. Pero con el tiempo se ha ido creando el deporte y es cuando de verdad se está dando a conocer. ¿Cómo son las competiciones de pool dance? Todos los trabajos son coreográficos, donde hay una coreografía de baile, pero nunca se puede hacer una insinuación con la barra ni de movimiento sacado del tema porque te quitan puntos. Igual que quitarse ropa, no puedes quitarte ropa. Entonces siempre vamos como un tipo bikinis, no para insinuar ni para enseñar nuestro cuerpo, sino porque nuestra piel es la que nos asegura el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!